En Monte de Piedad te queremos ver sonreír y queremos que tu ser querido sonría también. Por eso, Monte de Piedad ha reducido el precio de su joyería fina hasta un 50%. Aquí en el Monte, la joyería fina está al alcance de todos. Puedes comprar al contado o apartarla por 10 meses. Nuestra meta es siempre verte feliz, darte siempre el mejor trato y siempre ofrecerte las mejores ofertas. Explora nuestra gran selección de joyas. Visita una o las 13 sucursales de Monte de Piedad. Explora nuestra gran selección de joyas.